Novakchot es una ciudad que emergió de las arenas. Cuando fue levantada en los 60, la capital de Mauritania fue planificada para albergar a unas 50.000 personas como máximo. Hoy viven casi 2 millones. La despoblación rural y la desertificación han transformado a este ex pueblo de pescadores en una gigante metrópoli de 30 kilómetros de largo por 20 de ancho. La infraestructura no ha logrado seguirle el paso al rápido crecimiento. Hoy dos tercios de su población carece de acceso a agua potable. Deben ir a buscarla en camión o a pie y no siempre la encuentran. A veces no encontramos nada de agua. La red es escasamente alimentada. Los aguateros deben ir a buscarla a otros pueblos más lejos. Todo es muy caro y no podemos acceder a ella. Aquí un metro cúbico de agua puede costar hasta 20 dólares. Eso es 10 veces más que lo que se paga en promedio en el mundo occidental. Un nuevo proyecto que derivaría agua del cercano río Senegal triplicaría el abastecimiento de agua para el 2011, pero no será suficiente. Las personas que se beneficiarán serán las que tienen solares en regla, pero el 70% de la ciudad no está en regla, por lo que será imposible hacer una red adecuada. Y lo mismo sucede con la electricidad. Con precarias instalaciones como esta, decenas de personas mueren año a año electrocutadas y en especial niños. Cuando llueve, cada niño que camina por estas calles puede morir. ¿Para qué votamos? ¿Por quién lo hacemos? Nadie lo sabe. Solo podemos contar con nosotros mismos. El Estado nos ha olvidado por completo. El flamante presidente Mohamed Oud Abdelaziz ha ubicado al desarrollo y a la lucha contra la pobreza como su prioridad. Le espera un trabajo muy duro.